Muy buenas a youtube, bienvenido a un nuevo video de Like a Dragon y Printwield, continuamos estamos con Kasuba y sus dos compañeros Kiryu y este que ha dejado su vida anterior, pero es un problema su vida, su vida está en peligro y tiene algo para recuperar, no Kasuba, no tengo PM para curar los objetos, bueno pues le doy un vento a, espérate, la tuya y Kasuba, un onigiri, ahora vamos a recatar al hombre este que no se había robado y que bueno, pues ahora le han llevado la patrulla esta de la noche, se circulan por aquí por Hakobai, dejarme, 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 alejo de ellos, que vamos a pelear y si vamos perdiendo vida ya de momento pues mal, la loja no va ahora, hostia que me lo es malo, es aquí, este es el callejón donde lo han llevado, jajaja, no es un mundo que nos ha robado, ay, lo deja que vaya por ahí solo, ah, el Kiryu puede con ellos pero vamos ¿이� border a ver el ¡Achガ! ¿Achis, ¿ equipment situada en何 steel oification? ¡Oy! ¡Hboards... ¡Hestyó el camino! ¡Hboards... ¡Hmis dur! Mucha tarde Bestias A 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero solo... Eso nos carga todo. No hay nada. Ya, ya. 30 dólares nos han dado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y esa mujer... Bueno, es el final. ¿Viv y la vida? ¿Viv? ¡Viv! 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 ¡Viva! 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 Este es el siguiente Lo que da Le baile este Vamos a comprar algo Lo voy a dejar entrar Energía Z Para 50 Comida de pájaro, comida de todo Espera, 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 espera Vamos a ver Vamos a ver Oh Vamos a ver La País Voy a cortar Un destino turístico muy popular La mayoría de gente viene con su familia o con amigos Te preguntarás por qué no es de mala educación Disclone Nos pregona, esa por quién será De pronto vendrán nuestros amigos Uy, uy, uy Ahí delante Es una trampa No, nada, esperar aquí Uy, uy Uy, uy ¿Qué? ¿Eh? Uy, sí ¿Dinero del ligado? ¿Acto? ¡Oh! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a trabajar! ¡¿Hé? ¡Ya está! ¡¿Y...?! ¡No! ¡Nos vemos que tiene un peso muy caliente y no tiene un peso. ¡Nos vemos que tenemos un problema que no hay que tener dinero, así que no hay que tener dinero. ¡S-S-S-S-C-S-C-S-C-S-C-S-A-D-O-M-O ¡Nos vemos! 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 ¿Qué pasa con el trabajo? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver qué tal, que guapo, pero tienes que coger la comida e intenta ir con la bici directamente hacia ella. Estupendo, esto para ti no ha sido nada. Ahora lo que hay en especial a la comida es nuestro prospecto, pedalea. Vale, ahora que has cogido velocidad, intenta hacer un truco. Triple combo. Cuando aparecen trucos seguidos entras en un estado mental flipante. Entrega la comida así y consigue muchos puntos. Justo a tiempo colega, alerta de cliente, ponen a saber que a donde esté. Vale. 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 Estoy muy bien. Estuve oficialmente agreditado como repartidor. Me encanta ver nuevas promesas en el equipo. Vale, me estoy aburrido de tanto entrenamiento, es hora de que hagas un encargo real. No hay locuras por ahí. Mierda Hostia, es mas dificil de lo que parece Hostia, es mas dificil de lo que parece Hostia, es mas dificil de lo que parece Hostia Si haces mas Si haces mas tierra Es mas truco Y eso de ahi que es Hostia, es mas fuerte Sí, sí, bueno, reparto, sí, estupendo. ¡Ah, Nio! ¡Ah, Nio! Vale, es que no llevo el control de... ¡Ah, Nio! Creo que empezaron las entradas. ¡Ayuda de trates en bolas, nos mantén la pena evidente! ¡Para ventas! ¡Que wow! ¡Por c προes Jerusalem en andar! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gracias, Amari! ¡Mata, talón de peera! ¡Ya vi si esto me iría bien! ¡Abro, por la altura! ¡Gracias, Amari! ¡Dónda, munde! ¡Gracias! ¡Esquim! ¡Finish! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 30 pavos son Ya están forrados, dice, 30 pavos Alto mi zago otra vez Se ha acabado el que suba Y mi camino se te ha sacado a 30 pavos Es complicado, vamos a ver el ya No te lo vayas a gastar por el camino, eh jajajaja No hombre, no, yo soy de caldería de la Guardia Comodora en España Diga, pues ha cambiado de tecos No hay ningún taxi por ahí Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado Miradlo ahí Qué afortunado Te echas pardeando, a ver si encontramos algunas cositas Se pende ahí Mucho sentido Es el otro de Kiryu No, 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 no No, no, no Cuidado Ya está a punto de pararme a saludar al Pau No, no No quiere nada Y aquí están los tacos ¡Gracias! 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 ...¡No vale! ¡Gracias! 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 Ya va a pasar de pasaporte que han traído. El otro tipo de pasaporto va a dar a los pasaportes para los pasaportes. Eso es lo que pasa. Por eso es que esa hija me dijo que le puse a los pasaportes de la hija. Si, es una vez que se le puse a los pasaportes para los pasaportes para los pasaportes. Puse que llegue a mi lugar antes. El chito se va a ser la armada de Casua. El chito se va a ser el chico. 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 El chico 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 se va a ser el chico. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? 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 Este es un chaparro hoy en día. Hay falta una llave para abrir este contenedor, ahora mismo tengo 5, así que podría picar lo que hay dentro. Las patillas para correr. Aquí va bien. Dale desde el play. Te preocupas por el móvil. Ya me ha dejado llover. Este que vende. Vendemos un mercancé que acaba con la fatiga, echa un vistazo, ha surtido de mi. Hostia, pero vendes bastante caro todo. Ojo, pero son cosas droves. Mira, la mamá la todo tiene al aire. No, 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 no. El imponedor de esta lo va a comprar una. Ya de victoria somos un poco más amigos. Está por allí eso. ¿Dónde está el puente? No, 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 no A ver Mira, voy a pegar estos Hostia Libre 10, te lo pago Cuidado Cuidado Entrape en uno en uno Te lo pago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Logro Traor errante El enemigo es fuerte Sí, voy a hacer curación heroica No, no, pasamos, pasamos de ese ¡Hostia! Por aquí no es, tío ¿Por dónde es? ¡Suscríbete! Esto ya baja Esta chula Pasa, pasa, pasa Esta grande esto, no? Esto es un tío, uff Este es el Barre 5 Qué mala pinta tiene esto, tío Vaya, 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 vaya Este es el Barre 5, tío Tiene que se meta A uno con los cocos, a lo mejor que no me aleje mucho Yo, pero, ¿cómo voy a meterme ahí? Hay un montón de enemigos Me van a petar Son morados Mivel 3 ¿Qué es eso? Ya me va a pillar a uno, tío Ya me va a pillar a uno Vale, se afuera ¿Cómo te digo que escapista? Lo es, ¿no? Este Lo he dicho, pero están muertos Tío, tío, tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a enseñarle lo que son malos! ¡No, si no llega! ¿Te esquiva el otro? ¡Joder! ¡Vamos a enseñarle el otro! ¡No, si no! ¡No, si no! ¡No, si no! ¡Joder! El Tomizawa ¡No hay muchos, tío! ¡El Sandy este, qué! ¡Vamos! 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 El Tomizawa tiene que hacer los de... ...cuestiones heroicas ¡Vamos! 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 ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cala! ¡Lo has pensado, te vas! ¡Cala, fútbol! ¡Gracias, fútbol! ¡Gracias! ¡Los tudos! ¡No te gustó, ya, fútbol! ¡Los tudos! ¡Más ahí! ¡Los v revolutionarios! ¡Señamos! ¡Usted es tuve! ¡Nos vio! ¡Ai de mi! La pilla al Kiryu, oye, la pilla no ni al Kiryu Toma No, 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 ¡Gracias! 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 No sé si no se ve un boss con alguien que no se ve. Pero también me siento miedo. ¿Vale? 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 Hoy, mañana hay una próxima vez. Ven a llegar a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Taxi? ¿No hay un taxi? ¿Otro lado? ¡Taxi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Promto! ¡Gracias!